FUERA DE BROMA 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 Yo escuchaba Y nos pasó Pero no me causó tanto miedo Como el que hice a la vida ¿Por qué te causó tanto miedo? No, yo no sé Pero escuchar esa voz diciendo eso Yo he hecho No, pero es como abuelita Creo que usted Hizo una llamada a un número Que había mencionado en internet Ah, sí, sí, hicimos eso Sí, hicimos eso Sí, hicimos eso, pero no tengo el video conmigo Pero yo creo que lo podremos subir más adelante Yo creo que sí, yo creo que sí, sería buena idea Porque en realidad Sí, sí, como que yo también intenté Dije, ay, llamada internacional Querían robar Ya contamos eso, pero dejamos terminar de hablar a David Que es que lo interrumpimos mucho Perdónenos Es que es porque eres blanco, bro Eres el más fantasmónico No, nada, estaba simplemente diciendo que Que esa voz de la niña Diciendo, abuelita, me morí Abuelita ¿En serio? Sí, a mí me da mucho miedo esa voz Sí, pero que llamabas y se escuchaba Abuelita ¿Ah, tú no sabes la historia de la llamada de la mega? No, no, no Eso sí, no lo Eso hace cuánto Hace cuánto Lo que pasa es que Cuando yo estuve allá Escuchaba ciertas cosas Que el Holman Me hacía escuchar y ver y todo Pero ese tema Pues esas cosas sí Nosotros, yo En especial Yo me le corría Porque él sabe que yo soy un poco miedoso Y él me 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 molestaba con ello No, pues Es una llamada que entra A una emisora famosa de Colombia Y contesta Y empieza una niña ahí como con voz Entre llorando Diciendo Abuelita 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 Ayúdame, morí Algo así Ayúdame No, pero esa no es la voz Fuerte No Es fuerte Es fuerte Pero es con grito Es con lamento seguro Lo más probable No, no es grito Es una voz Muy triste Diciendo como Abuelita Me morí Ayúdame, morí Algo así Listo Es muy fuerte A mí me parece muy fuerte Y eso que yo soy escéptico Ahora Imaginemos eso Imaginemos eso Pero en el año Muchos años atrás ¿Ya? Entonces Centrémonos en nuestra Bueno, en mi ciudad Que ahora va a ser su ciudad En su mente ¿Visto? Esto va a ocurrir En el centro de Lima En donde En donde se construyó Un lugar De dos pisos Construido debido a Y fue reconstruido también Fue reconstruido Ahora ¿Por qué? ¿Por qué todo este tema? Ya, le voy a explicar Lo que pasa es que en el año Más o menos del siglo XX Por allí Popularmente se conoce Un edificio Un edificio llamado Matusita Allí funcionaba En el primer piso Una ferretería La ferretería como tal Se llamaba Matusita ¿Sí? Justamente allí está Esa es una casa Y ese lugar Que ven allí ¿Sí? Que es Muchos años atrás Es una ferretería Como tal Una ferretería como tal Entonces ¿Qué pasa? Este lugar ¿Sí? Tiene varias Varias leyendas Varios mitos ¿No? Pero sin embargo Vayamos Vamos a ir avanzando Y vamos a hacer lo siguiente Algunos años La famosa Casa De dos pisos Fue demolida Pero también fue reconstruida Como había mencionado Debido a daños internos Que tuvo este lugar Y ahora Su nombre Como erigió Y como tal Como podemos ver Es Matusita Surgió del negocio Ferretero De una persona ¿No? Que ocupó el primer piso Sin embargo Durante Los años 50 ¿Sí? Nosotros ni pensábamos nacer Y aproximadamente De De los 50 años Tenía ya Ya hecho Entonces ¿Puedes cambiar la imagen Por favor? Si puedes Es tan amable Ahí está ¿En la anterior? Sí Ahí está Esto De aquí Como vemos ¿Ven las ventanas? En la parte de arriba Sí Parecen cárceles ¿No? Un poco Sí Un poco Sí Pase a la siguiente Imagen Si es posible O que se ve Terrorifico Sí La siguiente imagen Por favor Es Cuando fue demolido Y fue construido Ese primer piso Fue utilizado Por una entidad bancaria Sin embargo Todos los que Siempre estuvieron En el primer piso Escuchaban ruidos extraños En el segundo piso Y siempre se preguntaban Que por qué Qué es lo que había pasado Y todo lo demás ¿Sí? Entonces ¿Cuál es la leyenda? La leyenda inicia En el En el Hace más de 250 años atrás En 1750 54 ¿Sí? En el tiempo De la Santa Inquisición No sé si habrán hablado Habrán escuchado El tema de la Santa Inquisición Y todo esto Sí Por supuesto Sí Yo sí Pero nunca la había escuchado En Latinoamérica Realmente En Latinoamérica Hay incluso Un lugar Cultural Histórico Donde tú puedes ingresar Catacumbas y todo Y te enseñan Cómo es que Las personas Eran torturadas Por la Santa Inquisición Entonces ¿Qué pasó? Una mujer ¿Sí? De Persa Llegó Llegó A habitar este lugar ¿No? Entonces El nombre de esta mujer Según historia Y todo lo demás Parvanet ¿Sí? Parvanet O como se pronuncie Digamos que así ¿No? Ella Empezaba A curar A las personas De una forma No tradicional Si no se podría decir Como Ahora conocemos La medicina alternativa Solo que Para ese tiempo Para ese tiempo Curar a las personas Por alguien Que no era doctor Que no era doctor Que no estaba estudiado Ni nada por el estilo Era brujería Y estaba condenado Y le encontraron culpable Y tal fue el castigo Y tal brutal castigo Le daban a esta mujer Persa Con las peores torturas Hasta dejar Que ella misma diga Sí Yo Yo he hecho pacto Con el demonio Para poder curar A las personas Al aceptar esto Fue quemada Fue llevada a la hoguera Y fue quemada Y ella En su lecho de muerte Mientras estaba siendo quemada Gritó Y vociferó Y mandó una maldición Justamente Al lugar donde ella vivía El lugar donde ella vivía Es Justamente esta casa La casa que estamos viendo Ahora en la imagen La casa que Llamamos Matusita Era la casa De esta persona persa Que fue quemada Ahora Cuénteme un poco allá Cómo surge La Santa Inquisición Qué es lo que Hablan allá Porque en sí No sabía tampoco Que por allá Hubiese algo similar Estamos ahí En un intercambio De cultura De cómo se vivía Aquí en la Santa Inquisición ¿Preguntas, Iván? Pues yo realmente No conozco De Santa Inquisición En Colombia O sea, yo conozco La europea Sobre todo la española Y pues era eso Pues el control De la iglesia Y todo lo que Ellos consideraban Quien era en contra De Dios Era herejía Y la Inquisición Pues los castigaba Y era pues más o menos Lo mismo que dices Es Yo te quemo O te torturo Hasta que confieses Así no hayas hecho nada Pero pues Y Y los castigos Eran así Quemados Vivos Y hay Maquinarias Como históricas De tortura Pero de Colombia Como tal Yo no conozco No sé si Leo Conozca Inquisición Colombiana No mucho Realmente De que haya Como historias Sobre la Inquisición Así como las torturas Europeas Que está Mencionando David Las torturas Ejercidas En Europa Sin embargo Si tenía Que haber habido No sé si lo pronuncio Bien Haber habido O tuvo que haber Mejor dicho Porque Para la época De la Inquisición Obviamente Todavía el territorio De la Nueva Granada De la Capitanía De la Nueva Granada Del Virreinato Perdón Todavía estaba Bajo el cargo Español Si Y muy probablemente Estamos hablando De Entre los años 1500 A 1600 Tuvo que haber Una comisión Para eso Aquí Si Pero muy probablemente Se vivió más En la parte de Bogotá Y en la parte De Cartagena Porque eran los puntos Donde Habían O se movía El Virrey Y el Virrey Era el que conducía La Inquisición Porque hay que recordar Algo Importante De pronto Para responder La pregunta Iván La Iglesia Católica Tenía Una relación Directa En ese entonces Con la Con la Corona Española Y el Rey Español Presidía También a los Obispos Y a los Cardenales De ese entonces O sea A donde se movía El Virrey Tenía que haber Una comitiva De la Iglesia Católica Porque ellos Estaban totalmente Mancomunados Para ese entonces A diferencia De pronto De otras coronas Que pues Llevaban algún cura O algo De sus denominaciones Más sin embargo Era muy diferente Lo que gobernaba El rey A lo que gobernaba El pastor O el cura O el que Bueno En ese momento El sacerdote Porque el pastor No se hablaba En ese entonces 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 diría yo Que muy probablemente Si hubo aquí Algunos juicios Pero no Como lo que tú Nos estás contando Sobre una bruja Tan directo Tan una leyenda De bruja Que por lo menos Nosotros conozcamos Que haría de tarea Porque así como tú Nos estás hablando Hoy de un lugar Maldito en Lima Perú Es Lima ¿Verdad? Claro En Lima El centro de Lima Exactamente Centro de Lima Muy probablemente Aquí hay otros lugares Por lo menos aquí Muy cerca A donde yo vivo Está el salto De Tequendama Que ese hotel También tiene su historia De fantasmas Que la contaremos En un episodio siguiente O por lo menos Se me ocurre a mí David Que quedamos en deuda Y sería bueno Que fuéramos a visitar ¿Sí? Algún lugar maldito Y grabáramos un poco allí Me parece Me parece un buen reto No sé cómo lo ves tú Me parece genial ¿Sí? Por ejemplo Lo que yo estoy hablando ahora ¿Sí? Lo que yo estoy hablando ahora De la Santa Inquisición Voy a quedar también Para hacer un en vivo Para que cuando yo entre Vamos a entrar de repente Varias personas y todo Pero voy a entrar En lo personal Y cuando se adelanten y todo Yo mismo voy a presentar las cosas Y todo lo demás ¿Les parece bien también? Me parece bien Lima y Bogotá Compitiendo En el área de De la De lo paranormal ¿Cuál está más maldito? Latinoamérica En realidad Los latinos Estamos malditos Por los presidentes No, mentira Ya fuera Ya entramos a política otra vez Listo, no Pero ya Incluso Hablando de esto ¿No? De lugares malditos Este lugar Ha estado Deshabitado Por mucho tiempo Digamos ¿No? Desde el año 50 Y todo Después que murió Esta mujer persa Estuvo deshabitado Hasta que Más o menos En el siglo XIX Como sabemos nosotros Toda nuestra raza Es una raza mestiza Porque han venido De varios países Incluso aquí en Perú Llegaron unos japoneses Una familia japonesa ¿Sí? Y esta familia japonesa Empezó a vivir allí La habitó Habitó el lugar Y empezó Todo lo que ellos No esperaban Esperaban Llegar Encontrar un lugar lindo Pero Empezó la maldición De esta mujer persa De esta supuesta bruja ¿Qué pasó? En teoría Sucedió que la casa En esa época Empezaban a oír voces Tal cual Como si fuera esa niña Imagínense Escuchar voces Pues estaban durmiendo Escuchar pasar personas Caminando Y es como que Ustedes salen a la puerta Y no encuentran a nadie Es demasiado tenso Es demasiado Y la luz La luz Que no daba directamente Sino que era como Muy tenue Escuchando voces Entonces Esto Incluso la familia Podía ver sombras Podía ver sombras Pasando Entre las cortinas Entre las puertas ¿No? Y esto enloqueció La familia Le enloqueció Muchos tienen Otro tipo de historias Y todo lo demás Pero yo estoy tratando De resaltar Lo que en sí Se contó en aquel tiempo ¿Sí? Esto hizo Que Haya maltrato De este japonés Haciendo a sus empleados Tanto física Como psicológicamente Porque se estaban volviendo locos No sabían qué hacer Entonces ¿Qué pasó? Un mayordomo Y la mucama Decidieron asesinarlos Porque los vieron locos En esta situación Ellos al ser Bueno Tan Al llamarles tanto la atención Al Al mortificarlos tanto Decidieron Asesinar a estos A esta familia japonesa Y así ocurrió Los asesinaron Allí dentro Después de haber visto Voces Perdón Visto fantasma Haber escuchado voces Llegaron a esta mucama Llegó Este mayordomo Y acabaron con las vidas De esta familia Incluyendo La hija Que tenían ¿Sí? O sea Recapitulemos ahí Un poquito Los eventos Entonces Lo que primero pasa Es que ahí vivió una bruja ¿Cierto? Para Para que retomemos desde ahí Lo que pasa Lo que pasa es que En sí No es que era una bruja Era una persa Que curaba a las personas Que curaba a las personas Claro Pero en ese tiempo De la Santa Inquisición No se permitía esto Porque tú no eras una persona Docta Ni siquiera habías leído Y cosas así Tú sabes que Era prohibido leer cosas Para ciertas personas Y había muchos iletrados Entonces Empezaron a decir Que era cosa del demonio Cuando simplemente Eran hierbas Y todo esto ¿Sí? Ese es el primer evento Luego Compra en esta casa ¿Sí? Esta persona que tú Nos estás contando Enloquece Y mata A sus empleados Los japoneses Lo matan Los japoneses Empiezan A ver fantasmas A escuchar voces Y esto era tanto Que ellos Se volvieron locos Y maltrataban a sus empleados Psicológicos Y verbalmente Y esto A los empleados No les gustó Claro Que optaron Por matar A esta familia No solamente Asesinándolas Sino también Descuartizándolas Descuartizaron Totalmente Pero ¿Por qué Los descuartizaron? O sea Ahí me quedó Como la duda O sea ¿Por qué hicieron Esa acción? Ya Descuartizarla Porque esta familia De japoneses Como te estaba mencionando Al volverse Tan 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 Al tener psicosis ¿No? Porque se sentían Perseguidos Y asediados Empezaron Con el tema De maltratar A sus empleados A los dos empleados A la mucama ¿Sí? Y también Al Por así decirlo A su alma llaves Y Y Y al mayordomo Tanto era El hostigamiento Que se molestaron Y se hartaron Y lo que hicieron Fue Asesinar a esta persona Y descuartizarla ¿Sí? Luego de realizar Este Este acto Vandálico Y atroz Porque Empezaron Otra cosa más Empezaron A incidir Actos Diferentes ¿Cómo? ¿Qué cosa? Después de ser apresados Y llevados A una institución Mental Se dieron cuenta De que estas personas Estaban divagando Y también estaban locas Cabe Mencionar Que Hicieron dibujos Ellos hicieron dibujos Como si hubiesen personas Detrás de ellos Como si estuvieran Encima de ellos Como que Hablando con ellos O incluso Se dibujaban En el lugar ¿No? Que estaban sentados En una silla Y otra persona Como toda en negro Escuchando lo que ellos decían Como riéndose Y poniendo carcajadas Y todo Entonces Se podría decir Que En ese momento Fueron poseídos Por así decirlo Quedando de esta manera A merced De lo que ellos Imaginaban y pensaban Como estas personas Esquizofrénicas Que piensan que Alguien los está dirigiendo Y los está guiando Y dicen No, mi amigo Me está diciendo Que haga esto Tal cual Tal cual En los expedientes Sale que ellos Mencionan Que hubieron personas Que le dijeron Pero Termina con esto ya Porque aguantas tanto Y los dos Fueron Y hicieron Este Este acto Ahora En otra versión Se indica que La familia Descubrió una infidelidad De la esposa La misma familia Claro Que descubre Digamos Esta es otra versión Pero yo me quedo Con la primera Y la otra versión Es esta Que se llenó De irre De rabia De celos La esposa Y perdón El hombre El esposo Porque estamos hablando De la esposa La esposa Le estaba sacando Los cuernos Le estaba poniendo Los cuernos Al esposo Y decidió También hacer lo mismo Que fue Acabar con la vida Del esposo Y Perdón De la esposa Que hablo De la esposa Sí Y mutilarla Empezó a cortar Las piernas Que tendrían Las extremidades Inferiores Superiores Y al final Terminó con la cabeza Porque Él lo que comentaba Decía que Si bien es cierto Mientras Él Le estaba Le estaba Cortando Todas Las partes Inferiores Y también Las extremidades Superiores Decía que Él quería Que ella vea El sufrimiento Que él tenía Y así pasó Y también Esta persona Fue llevada Al manicomio Y todo lo demás Y con el pasar Del tiempo Esta casa Que quedó Ya a merced De nadie Fue alquilada Para formar Esta Gran Ferretería Llamada Matusita Porque la casa No tenía Nombre Como tal Era una Casona Pero como decía Matusita La ferretería Matusita Quedó con este Nombre Y a partir De estos Supuestos Asesinatos Nació la leyenda De que si alguien Se atrevía A ingresar A esta casa Por más de Cinco minutos Podría ver A los muertos Podría ver A los muertos Caminando Y todo lo demás Incluso Hasta escuchar Los gritos Y los sonidos De los hechos Desgarradores Que ocurrieron En ese lugar Y desde entonces Muchas historias Se han ido Cambiando Pergeversando Pero esta Es la que más Se adecua La de los japoneses La de la chica Persa Y lo de la Santa Inquisición Y vayamos Hasta el tiempo De ahora Y actualmente Esta casona Pues Está en toda Una esquina Y Normalmente Todos los que van Por el centro de Lima Siempre pasan por ahí Y pueden visitar Ese lugar Pero por fuera No Sin embargo Hay muchas personas Que por curiosidad Se quedan A ver Si escuchan algo Y normalmente Siempre por las noches Ocurre esto Ahora Pero Actualmente No es nada ¿Está cerrada? Es una casona Es una casona Y abajo Hay tienditas Hay tienditas Ya no hay tanto La ferretería Sino hay tienditas Y estas mismas personas Dicen Que en la parte de arriba Escuchan ruidos Incluso Han querido subir Porque piensan Que de repente Se han metido personas De lo ajeno Para poder Certificar de que no Haya nadie Tengo Sí Dime Tengo una imagen Aquí Iván No sé si No sé si Si es o no es Me aclaras aquí Mira Esta imagen Si es el mismo lugar Sí Y lo que pasa Es que Bueno Si se dan cuenta Allí Ahí hay un banco Pequeño Y en la parte de arriba Como bien le mencionaba Ya No está Como habitable Puedes acercarte Hacia Al lado de la ventana Del plástico derecho Del lado de la ventanita Aquí Ahí mismo Si te das cuenta Sí En todo ese lugar Parece tétrico Parece lúgure Parece como si fuese Saber algo Si tomas una foto ¿No? Sí Sí Ok Entonces Incluso cuando Estas personas Antes de que pasara esto Estas personas subían Para ver qué pasaba No veían a nadie Pero sí Cuando escuchaban algo Volteaban a ver Y sentían que le jalaban Las casacas Sentían que le jalaban La camiseta Las zapatillas Es como si alguien Los estuviera jalando Y bajaban corriendo ¿No recuerdas Que es casaca Iván? Para los que nos ven Fuera de Perú Lo que tengo ahorita Lo que tengo ahorita Puesto Casaca es todo Lo que tiene Un cierre Ok Lo que aquí es chaqueta Que en México No es lo mismo Así que perdón A los de México Ajá Sí Listo Para ya cerrar En todo caso Espérate Espérate un rato Que va a pasar Música fuerte Sí Estabas contando Que ahora No se podría subir Desde el primer piso Al segundo Claro Si te das cuenta En la imagen Hay como un puesto En kiosk Un kiosk ¿Verdad? Y hay un Hay como dobladito Con la luz Más adelante Vas a ver Una puerta Como si estuviese Sobresaliendo Un balconcito Pequeñito ¿Sí? Del lado Izquierdo De la imagen Se podría decir ¿No? De la esquina Al lado izquierdo Por allí Es donde se podría subir Todas las puertas Son de madera Siempre hacen ruido fuerte Ahora ya no Pues ¿No? Pero en ese tiempo Sí Y por allí Es donde subías Para poder Ir por el segundo piso Porque con el pasar Del tiempo Como te mencioné Quedó inhabitable Y lo han demolido Y lo han vuelto A construir Y cuando Lo volvieron a construir En este caso Fue cuando ya empezaron A poner las tiendas Y todo lo demás Y es por eso Que lo podemos ver así ¿Sí? Ok O sea Básicamente Ese primer Ese segundo piso Ya es intocable Actualmente Es intocable Actualmente Pero Si tú pasas Una tarde Un rato O una noche Un momento Y te quedas Tal vez Un poco quieto Con querer Escuchar un poquito Seguro que vas a escucharlo Sería interesante Hacer eso Claro Con el toque de queda Que tenemos Va a ser más fácil Lo que escucha La policía Ahí deteniéndolo Ahora que viajar A Perú Doctor David Lo que pasa Es lo siguiente Eso donde ven Cruzando las personas Allí Todo eso es una avenida Principal Y los carros Hacen mucho ruido Hasta tarde Entonces es muy difícil Concentrarse Y tal vez Tomar un poco De atención Allí Eso vendría a ser La avenida España España Y Lampa Si no me equivoco Creo que sí Pero es España Con España Creo que sí Pero sin embargo Se puede ver Se puede escuchar Debemos tener mucha Como prestar mucha atención Como para poder escucharlo Y Nada Ahora Comentarles algo En mí Bueno En la pieza donde yo estoy Ya que hablamos de esto Hay un vidrio Muy Muy delgado Que es como granulado ¿Sí? Ok Yo cuando me mudé Recién aquí Yo estaba Alistando unas cosas Y viendo un montón De cosas más ¿No? ¿Y qué pasa? Que cuando Estaba alistándome Tú siempre Cuando ves la puerta Ves como que una figura Cuando alguien pasa Y todo ¿No? Entonces yo pensaba Que eran los vecinos Pero lo que pasa Es que los vecinos Trabajan hasta las 9 de la noche Y llegan aquí a las 12 Entonces yo me quedé Mirando la puerta Y dije Ah vecino Pero no se movía Y seguía la imagen Así grande La sombra La silueta De una persona parada Y yo tengo Tus vecinos Pero de otra índole Sí Y yo tengo mi gata Que no conoce Que como que quiere ir la puerta Y eh Epa No Entonces Yo tengo mi gata Y mi gata Pues se baja a la cama Y todo Y se queda oliendo Se pone toda la arisca Y se va corriendo Y se mete A su cama Que ella tiene Y me asusté más Entonces agarré Y dije No Si se puede Si se puede Como en Holman Cuando molestaba Y abrió la puerta Hermano No había nadie 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 Y esa sombra grande Estaba Allí al frente Nada más Y dije No debe ser Debe ser Una Una columna Que está ahí cerca ¿No? La puerta Y ya no vi Ya no vi La silueta Ya no la vi Dije Que le voy a prestar atención Me puse a cocinar ¿No? Me puse a hacer mis cosas Para almorzar Me voy a centrar A la mesa Y la mesa mía Estaba como Mirando hacia la puerta ¿No? Porque mi silla Está de este lado Y de nuevo La silueta Miré así De reojo Luego Abrí la ventana Para tener más luz Y dije No, no pasa nada ¿No? Y Y Cuando yo Voy a cambiar De posición Mi silla Para poder Mirando Hacia otro lado La puerta Me la hacen Como fuerte Wow Volteo a ver Y no había nadie O sea Allí no estaba La silueta Sino que habían golpeado La puerta Y vi Si era mi gata O no Si se había chocado O algo Y estaba echadita Durmiendo No Y por eso Ya cuando llego aquí Es como que Ahorita estoy con la luz Apagada Pero normal Porque estoy con ustedes Estoy hablando Y en el coche Y todo Pero una vez que me dejan Es como que Prendo la luz Y tranquilo Y ahora si me dicen Oye pero Hay que ver Lo que es He tapado la puerta Y he puesto como Cartulina de colores Ajá Para no ver más Pues Iván Ya Ya encontraste algo Que te asusta Más que verte al espejo ¿No? Entonces Pues verte así Pero Pero bueno Aquí en ese apartamento No me ha pasado mayor cosa Pero Ahí hay historias Que les contaré Un poquito luego Sin embargo Pregunto Iván ¿Esto es la historia Entonces? Creo que es Todo lo que nos vas a comentar De esta casa ¿Cierto? Pero no sé si David Quiero aportar algo más Antes de que cerremos El tema del día de hoy Pues con respecto A esto No Pero Si me Lleva un poco La atención Porque O sea Ver como La La arquitectura El paisaje Porque pues No sé si Iván Sepa Pero Aquí en Colombia Hace muchos años Se emitían O habían canales Peruanos Que Que la gente Veía mucho O sea Yo recuerdo Que yo crecí Viendo La peruólica Que llamábamos América ¿Cómo se llama? Laura Laura ¿Cómo se llama? Sabía Si esa señora estaba Pero el canal se llamaba Creo que América 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 Televisión ¿No? América Hasta ahora sigue Hasta ahora sigue Y canal 4 Frecuencia Latina ¿No? Latina La frecuencia latina Que es el canal 2 Aquí Y ahora ustedes tienen El caracol Que es el canal 2 También Sí Entonces yo Pues veía muchas cosas Del Perú Recuerdo que veía Karina y Timoteo ¿Antiguo? Sí Yo estaba muy pequeño La chola chabuca Si no estoy mal Hasta ahora sigue Hasta ahora sigue Y le voy a mandar Los links de los canales Para que pueda recordar Y ver ya Y muchas novelas Y esta imagen Me recuerda a esas novelas Solo falta que salga por ahí Christian Meyer Y es Es la novela El zorro El zorro Ah sí Cierto Él hizo una versión Del zorro Sí es verdad Pero bueno Así son Pero bueno Entonces ahí Nos volvimos a la infancia De David De todos nosotros Pero bueno amigos Entonces Creo que es Todo lo que cortamos Por hoy Esto es Fuera de broma Recordarles nuevamente El nombre del canal Y pues invitarles A que se suscriban A que lo compartan A que nos siguen En las redes sociales Para que podamos Ir avanzando Cada día más Estos temas Son importantes Y créanme Que siempre vamos A encontrar algo nuevo Por lo menos Hoy he aprendido Mucho de la historia Peruana De la Inquisición O sea Nos abre mucho Tele para cortar Y esperamos Crear más Sobre este contenido Entonces amigos Síganos en redes sociales Recuerden pues Nuestros nombres Holman Ballén Y pues estamos Con el señor César Iván Loaiza Y el señor David Ospina Y le seguiremos Acompañando Durante más capítulos Simplemente compártanos Y ayúdenos a crecer Esto ha sido Fuera de broma Y pues adiós a todos Por el día de hoy Listo Hasta luego Chao Gracias por ver el video